Música Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Digo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis instintos van pidiendo más Es que hay que tomarlo sin ningún afuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Oh, quiero vibrar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Cuálvate una breza Con esa breza Lo que eres malicia Con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es muy ropa y cabeza Pero pa' montarla aquí Tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Oh, quiero vibrar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus bolas de peligro Hasta provocar los gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mis hechos se quede contigo Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando un poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando un poquito Hasta provocar los gritos Y que olvides tu apellido Despacito Chico, 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 chico